Muy buenos días a todos y bienvenidos a un unboxing un poquito especial de una serie que voy a subir hoy mismo, el primer capítulo así que vamos a empezar con un unboxing de un nuevo juego voy a bajar la camarita y aquí tenemos el juego que es el Fire Emblem Warriors por fin, la edición limitada ay que ganas tenía yo de jugar a este puñetero juego la verdad así que vamos a abrirla, vamos a empezar abriendo la cajita y sacando lo que viene siendo todo vale, vamos a empezar con esto, que creo que ya sé lo que es esto que es la Original Soundtrack, o sea, la host, la banda sonora que es flipantemente grande wow, mira, ahí me han hablado por Skype es esto, son tres CDs, así que perfecto sigamos con lo que nos trae el PP que es un sobre del Fire Emblem Warriors, que supongo que traerá dinero lástima, no es dinero, pero bueno, son las cartas de los personajes aquí tenemos a Corrin, a Chrome, Cordelia, mi segunda waifu de la Awakening Camila, Cadea, la mujer de Mav, Ana, que mona ella Celica, del Fire Emblem Echoes Memories of Valentia lo tengo ahí, hasta me he recordado el nombre Corrin, mi personaje favorito de todo el juego Elise, la Loli por excelencia Frederick, el guardián estúpido que nadie usa Hiroka, la princesa plana que mola mucho Leo, el personaje que esta carta se la voy a regalar a alguien Liana, la princesa de este juego Lisa, la waifu de alguien que también se la voy a regalar Lucina, una de mis waifus Lynn, la noble que se crió entre campesinos nómadas Marth, el rey heroico Daraen, aquí pone Robin, pero Daraen en español, Robin en inglés es el ayudante de Batman por lo que se ve, mi personaje favorito de todo el Fire Emblem Robin Chica, lo mismo Rowan, bueno, ahora veremos en el juego si es lo mismo Ryoma, el príncipe OP Sakura, mi Loli favorita de Fire Emblem Takumi, el fucking boss del Heroes que no me gusta mucho, la verdad Tiki, mi waifu más... os pondré por aquí al lado una foto de Tiki más adulta que es mi waifu del Awakening y Shander y bien, y también incluye esta cajita bonita el juego uy, lo he puesto al revés el juego que esta, ahora lo empezaré a grabar pero no es lo único que me ha llegado hoy y ayer ayer me llegó lo tengo aquí vamos a montarnos lo tengo por aquí que es, 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 es ya la abrí es, es en plan, ya la abrí y perdí la sorpresa que es el Amiibo de Corrin lo pasé por Twitter la foto que tenéis en la caja el Amiibo de Corrin madre mía, es súper difícil de encontrar pillé una oferta en Amazon que madre mía la alegría que me llevé y por supuesto que la voy a abrir ahora en el unboxing a Tiki el Amiibo de Tiki que anunciaron ya en el en el Nintendo Direct de hace, creo que un mes cuando anunciaron el trailer del juego sí, yo abro las cajas de los Amiibos a lo bestial ese es el sonido del Amiibo saliendo y aquí está Tiki el Amiibo y bueno, esto ha sido el unboxing vamos a acabar dejando las cosas puestas bien para que las veáis bien ahora enfoco bien la webcam del ordenador